Si alguna vez fue difícil vestirte, el día de hoy va a ser un poco más extremo. Mira nada más con quién estoy en día de hoy. Vamos a estar haciendo un juego, pero muy, muy, muy divertido. Nada más consiste en que tenemos que ponernos la ropa mientras el globo está arriba. El ganador se va a llevar 20 dólares. Y el perdedor, fila... ¿Cómo se llama? Fila India. Fila India, pero con globos de agua. Porque es acerca de carnaval, así que pues, empecemos. ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Qué está haciendo esto? ¡No! ¡Ah, perdón! Es que yo pienso en donde estoy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡No, así corre por el siguiente! ¡Vamos! ¡Va a ganar de la ropa! ¡Hasta ahorita nadie! ¡Sara la ropa! ¡Ah! ¡Quieto! ¡No! ¡No! ¡No se decidió de crédito! ¡No se puede hacer por los globos! ¡Li, ya perdiste! ¡Li, ya perdiste! ¡Trampa, Li! Primer eliminado. ¡Ay, estoy sudándolo! ¡Primera ganadora, señores! Lamentablemente sin robar que aquí alguien ya se eliminó El que hace quedar en bien a los hombres Mientras tanto la linda Ecuador en la casa Vamos Lidia Vamos Lidia Vamos Lidia Correa contra Colombia Solo sube Sigue Dale Lidia Dale Lidia Alza la alta y ponte rapidito Cuidado Cuidado Ay se me ha echado el fruto Ya pues se acabó Estuvo difícil eh Se acabó ¿Qué crees tú que fue lo que te hizo perder? La altura Ay si me afectó mucho Estoy mamada Señor Lidia ¿Qué pasó? Creí que era así ágil eh Como un ninja Y mira como se puso Mira la camiseta dado la vuelta Pero acá atrás eso El pantalón dado la vuelta Con la vuelta Con la vuelta Con razón no me he enterado Estaba intentando poner la chompa Pero ¿Qué les puedo hacer? No sé qué decir Pit ¿Crees que ibas a perder por un momento? No Te salvaste De milagro Porque al principio no empecé rápido Estaba lento Ahora si viene el reto Ese Pit No Pantalón de abajo Llegó el momento de la penitencia linda Vas a tener que correr por tu vida Amigos tenemos una personita Que perdió Que quedó al último Pues lamentablemente Hizo que su globo se reventara Y está allá No, no sino menos Dándole la bienvenida A la señorita linda Como la penitencia Entonces Vamos a hacer que corra De extremo a extremo En la cancha Y nosotros lanzaremos globos Con la intención De que se reviente De que le den Ay Vamos a ver cómo nos va Tengo miedo Pero me aviso para empezar a correr Dale vamos ¿Estás lista linda? No, 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 espera Espera, espera Es que Lina estaba listo Eh, si ¿Qué pasa ya? No, espera Contamos hasta tres Perdió energía Uno, dos, tres ¡Ahora! Uy, no puede ser Uy, eso que corrió suave Que inútiles somos Yo sí dije Yo sí dije Bravo Pero me chispeó Cuidado linda Corre la última No Que haga quien caiga No se muevan Ya, no se muevan No veas Y Para la ganadora amigos Vamos a hacer la entrega De nada más y nada menos Que veinte dolaritos Muchas gracias Buen día Me tienes que invitar así talguito Porque yo quedé seguro No Quack 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 Quack